Esta va a ir hacia alta. Bueno, feliz día de hoy, gracias a todos. Nada, estamos en ese minuto trabajando en varias acciones con el embajador juvenil para ayudar a la comunidad. Una de las cosas fundamentales que estamos haciendo es un canal en YouTube donde va a estar toda la información interior para todas las personas que llegan a Chile. Junto a nosotros, nos ha ayudado Marc. Marc Kenson es nuestro traductor. Lo voy a dejar con él para que se hable en teoría y pueda conocer un poco más de proyecto. Gracias, Nacho. Gracias a todos aquí. Gracias, ambasador de Watner. Gracias a todos. Felicidades. Gracias a todos aquí. Buenas fêtes de independencia y buena année. Nos pames, Marc Kenson de Baptiste. Es un plazíe para nosotros y para que nos colaboramos con AICT y con Coutinho. Y en el trabajo que nos llamamos Interpreta, Interpreta es un grupo que hace marketing con publicidad social y que nos ayudan a hacer una idea para hacer más de 20. En todo lo que hacemos, hay problemas en la lengua española. Es un problema que tenemos aquí en profundidad. Si nos hablan de la lengua, nos hablan de la lengua, nos hablan de la lengua. Si nos hablan de la lengua, nos hablan de la lengua, nos hablan de la lengua, nos hablan de la lengua. En cuanto a esta, nos hablan de la lengua siempre. Bueno... Si nos hablan de Muchos hablan de la lengua aquí, dicen de este tamaño que los hablan de la lengua. Están en ótimo. Un porcín de ch véritable esa lengua. ¡No me olvidan de la lenguaster Michelangelo! en relación con cómo hay una lengua para aprender, cómo hay una caja disponible para lo que hay, y cómo hay un número de teléfono cuando hay un problema. Por ejemplo, si hay un número de teléfono de pompieras o de un médico o de un ambulante o de un maldito. Hay todas las informaciones que son aplicaciones, son aplicaciones mobiliarias, no hay que utilizar el teléfono de aplicaciones, no hay que utilizar el teléfono de aplicaciones. Es una aplicación que es gratis. Nosotros nos damos y agradecemos. Y luego, aplicaciones para su pieza, nos pensamos que todo el teléfono de aplicaciones es un teléfono. Es un placer, disfruta, buena noche y buena la independencia. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video